Bueno pues sean bienvenidos a un nuevo video hoy me los traigo a que conozcamos como es el bus de Nueva York y porque en muchas ocasiones prefiero andar en bus que en el metro y ya les voy a explicar el por qué entre el bus y el metro es exactamente el mismo precio pero si tu coges el metro y quieres coger el bus es totalmente gratis y si tu coges el bus primero y quieres coger el metro luego es totalmente gratis o sea hace parte de un transbordo nos encontramos ahorita en Brooklyn nos vamos dirigiendo directamente hacia el Brooklyn Bridge vamos a ir a hacer un par de videos allá si quieres acá abajo en cuenta los videos y acabo de salir de mi casa y automáticamente por esta vía o por esta vía hay buses o sea tu por cualquier lugar donde vayas aquí en Brooklyn vas a poder tener la oportunidad de encontrar un bus o sea tienes la posibilidad de llegar a más esquinas de Nueva York mediante un bus que mediante el metro bueno pues ya nos encontramos en una de estas estaciones entonces mírenla estoy a dos cuadras de mi casa tan solamente miren la estación completa como está aquí para el B38 entonces acá es donde la cosa se pone interesante entonces vamos a decir que vamos para High Street vamos a poner direcciones y automáticamente nos sale que cojamos el B38 aquí cogemos el B38 aquí cogemos el B38 y miren lo interesante que es que dice que está a cuatro minutos o sea literal en el maps te sale en qué momento viene el bus y en qué cuadra viene o sea miren llega en cuatro minutos nosotros estamos aquí en este punto azul y miren acá viene uno acá viene otro y automáticamente me salen solo los últimos dos lo interesante que es que en cuatro minutos sé que el bus va a estar acá entonces ustedes están cambiando en su casa o algo y pueden ir chequeando donde viene el bus y si lo van a coger o les va a tocar correr miren lo interesante a cuatro minutos solo cuatro minutos en llegar el bus aquí ya me dicen que está a dos cuadras en teoría debería venir ahí y exactamente ahí viene el bus véanlo allá atrás ajá increíble o sea de verdad el sistema de transporte público acá en Estados Unidos es una cosa increíble que de verdad no te hace perder ni un solo momento entonces mira tú con esto tienes la posibilidad de pagar con tu tarjeta tienes la posibilidad de pagar con tu tarjeta débito o con el celular o con tan solo con algunas monedas y ya puedes ingresar al bus es muy sencillo el boleto del bus vale 2.85 tiene el mismo precio del metro si coges el bus si coges el metro solo tienes que pagar un pasaje no tienes que pagar nada el bus de verdad es supremamente grande y tiene las posibilidades de tu conocer Nueva York por fuera o sea ves de lado a lado todo lo que tienes alrededor de tu barrio miren otra de las curiosidades que tiene el metro es que en cada una de las esquinas vean allá también está igual allá también acá también y tienes son botones para parar o sea digamos en Latinoamérica solo lo tienes al costado de atrás solo tienes la posibilidad de oprimir el botón en el costado de atrás entonces se vuelve una carrera de que si yo llego a pasar de la estación pues me voy a correr hasta atrás y en Latinoamérica en cambio acá no tienes la posibilidad de oprimir un botón y ya automáticamente pues te va a parar el bus otra forma de pararlo es acá vean acá dice jala para la señal de parada entonces si yo jalo esto o sea literal si yo jalo esta cuerda se prende la señal de parada recuerden que el pasaje 2.85 y ese mismo pasaje lo puedes usar para usar el metro o sea no tienes que pagar nada se hace a través de un transborder no pagas absolutamente nada pero si ya solo pones el bus común y corriente si te toca pagar 2.85 lo puedes pagar con tarjeta con monedas o con tu tarjeta del metro el bus de verdad es muy grande tiene una, dos, tres salidas tiene este tipo de botones en la cual tú puedes poner si tú estás sentado acá lo puedes oprimir si tú estás sentado acá lo puedes oprimir y así en cada uno de los postes amarillos o sea wow increíble que no tengas que ir a caminar hasta la última puerta como es en Latinoamérica otro modo para pararlo es jalando esto pueden creerlo esta línea amarilla cruza por todo el bus y tú jalando esta cuerda amarilla le solicitas al conductor que te ayude con tu parada o sea increíble como de verdad te facilita no ya el hecho de poderte sentar en cualquier lugar y puedes oprimir el motor aquí o lo puedes oprimir o lo puedes oprimir acá increíble otro de los puntos miren puedes ir conociendo la ciudad desde afuera no hay nada mejor como conocer la ciudad de esta forma no cree no cree en una buena forma de conocer la ciudad de esta manera entonces miren tienes la posibilidad de conocer la ciudad por arriba se demora un poquito por tanto semáforo y en la rush hour como la hora pico se vuelve un caos pero en las otras horas es un medio de transporte increíble porque tienes la posibilidad de conocer me siento que lo más importante cuando tú vienes de turismo a Nueva York es lo que tienes es conocer cambio si tú montas en el metro bajas salete una vez en el lugar a tu destino pues no conoces absolutamente nada de Nueva York solo conoces el punto A y el punto B al que te subes y al que te bajas cambio aquí mira tienes la posibilidad de conocer absolutamente todo vamos a llegar a nuestra última estación y lo único que voy a hacer es hacer esto y vean que aquí se va a alumbrar rojo miren 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 ahí solicité mi parada va a ser increíble que tú aquí sentado jalando solo esta cosita lo puedes hacer puedas oprimir acá lo puedes hacer y miren el mecanismo para bajar de acá es lo más interesante de todo debido a que al ser tan grande el bus pues el conductor tiene la posibilidad de manejar en qué puerta la puedes bajar entonces en el momento que se prenda este cosito de verde solo tengo que oprimir aquí la línea amarilla que están viendo lo oprimo y ya se abre la puerta entonces aquí ya nos vamos a bajar ya solicité como lo vieron con esa línea aquí se va a prender la luz verde vean 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 se va a prender aquí ya estamos parando se va a prender la luz verde y automáticamente solo tengo que oprimir y se abre y se abre los buses son inmensos son demasiado inmensos es muy buen medio de transporte me gusta demasiado muy cómodo muy económico y te puedes mover de una forma diferente aquí en Nueva York debido a que conoces muchísimo más y no solo te movilizas subterráneamente sino por arriba y conoces más de la ciudad debido a cosas que no aprecias porque la mayoría de personas lo que hace es coger el metro y se pierde de muchísimas cosas acabamos de llegar espero les haya gustado el video es mi punto de vista siento que tú podrías turistear de mejor manera si tú te montas en el bus y no en el metro tienen el mismo precio entonces en mi concepto es muchísimo mejor usar el bus si tienes la oportunidad y más en Manhattan debido a que el transporte público en Manhattan es muchísimo mejor en cuestión del bus hay muchísimos buses que te llevan por los lugares principales wow puedes coger un bus y te puede recorrer toda la quinta avenida con 2.85 espero les haya gustado el video no se te olvide de suscribirse acá abajo dale un me gusta y nos estaremos viendo en otra aventura por estos lugares del mundo hasta luego